Bueno, profe, otra victoria por Universidad de Chile, un rival como Santiago Mourning, un 4-2. La U comienza perdiendo, un poco dormido, posteriormente da vuelta en el compromiso. ¿Cuál es el análisis que hace? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. El análisis es tempranero, si lo damos ahora. Creo que hicimos un partido correcto, como bien tú dices, no sé si dormía en la palabra, pero nos encontramos con una situación desafortunada, nos descolocó. Pero tuvimos varios minutos que no pudimos estar en foco como necesitamos, pero el equipo mostró esa cuota de jerarquía, de jerarquía, para poder revertir, para poder ir hacia adelante. Y creo que lo resolvieron rápido. Nos encontramos con un golazo de Mariana y luego de eso creo que el equipo creció mucho en la cancha, empezó a mandar en el partido y creo que a la larga el resultado es un poquitito justo desde lo que se vio en el juego. Profe, la efusividad de su persona en el cuarto gol, lo vimos ahí gritando, saltando. Lo que pasa es que... La importancia también de que a Francesca se le haya abierto el arco en esto. Más que el caso de que sea Francesca la que hace el gol es porque nosotros le hemos dado mucha énfasis a la táctica fija, hemos tratado de trabajar mucho y por suerte ahora se nos dio el segundo partido consecutivo que estamos haciendo gol de táctica fija y nosotros le damos una importancia importante porque valga la redundancia, porque termina siendo adhesitorio en los resultados. Lo celebré, lo disfruté. La verdad creo que... Yo soy bastante pasional en mi forma y creo que... No creo que haya sido exagerado, creo que... Me salió el alma y lo disfruté, no lo disfruté. Lo disfruté. Profe, en este partido también se vio harto que la U probó bastante distancia. ¿Es una variante nueva que está trabajando o también netamente por el partido el día de hoy? No, no, no sé si es una variante nueva, creo que el equipo cada vez que encuentra espacio lo va a hacer. Tenemos muy buena estiradora, Bárbara, tenemos a Guise, tenemos a Mariana, tenemos a Pucha, a Chesca, cuando tiene espacio, Vale Díaz que le pega muy bien, las mismas centrales también tienen buena pegada, Carra. Creo que era una variante que sin duda la trabajamos durante la semana porque también entendemos que podíamos sacar ventaja a eso. Así fue y se vio bien. Profe, en algún momento el partido la U sufrió con el retroceso defensivo. ¿Cómo ves esa parte? ¿Le preocupa pensando en lo que viene de torneo también? Sí, me preocupan muchas cosas, muchas cosas. Es difícil, en el cargo que tengo o en la posición en la que estoy, es muy difícil terminar un partido e irse tranquilo o disfrutar. Creo que, como digo, me preocupan muchas cosas, pero ya va a haber un mañana para poder trabajar en eso. Creo que hoy día es un día para poder relajarme un poquitito y poder disfrutar de lo que vivimos. Como digo, nos preocupa el retroceso, nos preocupa que esas transiciones fueron muy buenas de parte del Real. Ahora también es un equipo que le da mucha énfasis a esa fase de juego también, por las características de las jugadoras que tiene. Sabíamos que iban a tratar de transicionar rápido con Valencia, con Cote Roja, que iban a tratar de atacar por fuera lo más rápido posible para tratar de encontrar desequilibrio. En un momento lo hicieron, en otro creo que nos vimos solias. Vamos a trabajar sin duda y los partidos son así. A veces se van a dar cosas que vamos a disfrutar y otras que tenemos que tratar de posicionarnos lo mejor posible. ¿Cómo fue la preparación para este partido considerando la connotación de clásico contra Santiago Morning? ¿Y cómo se siente con los resultados considerando que queda el segundo de la tabla de posiciones? Bueno, la preparación es larga, es fuerte como un partido de liga, pero con un poco más por el tinte diferente que tiene al ser un clásico. Sabemos que el rival compite bien, que tiene muy buenas jugadoras, que tiene un plantel muy bueno, que afuera hay jugadoras igual de buenas. Entonces, lo trabajamos, creo que a la larga lo trabajamos bien, encontramos ciertas cosas que trabajamos la semana y lo pudimos aplicar hoy día. Y en cuanto a los resultados, sí, son buenos resultados, tenemos seis partidos invictas ganando con una derrota en diez partidos, creo que esa es la estadística. Una derrota que duele, pero también es una derrota de la cual sacamos muchas cosas para positivo y para trabajar. Estamos ahora con la ambición de poder ir partido a partido. No estamos mirando más lejos que ahora de Udeconce el próximo día sábado. ¿A priori lo de la chama? ¿Qué se sabe? No, parece que es un golpe en la rodilla y vamos a esperar a ver si se le van a aplicar estudios o no. Muchas gracias. Muchas gracias.